¡Parranquilla! ¡Parranquilla! El perico es sabroso, ay pero más sabroso, compadre la mujer ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! Pa' estar mujeriando, bailando y bebé Con bastante cebolla, el perico es sabroso Ay pero más sabroso, compadre la mujer ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! Pa' estar mujeriando, bailando y bebé Pa' estar mujeriando, bailando y bebé Julio Peña Batute y a mi estar ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! Pa' estar mujeriando, bailando y bebé El baile y la parranda, eso sí es sabroso Ay pero más sabroso, compadre la mujer ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! Pa' estar mujeriando, bailando y bebé Yo quiero que me digan, si estoy equivocado Que será lo más sabroso, después de la mujer ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! Pa' estar mujeriando, bailando y bebé Para mi viejo amigo ¡Ay vida carajo, pa' estar mujeriando, bailando y bebé ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras! ¡Ay vida carajo, pa' que no te acabaras!